Cinco, de profundo, seis, más profundo. Siete, viajas a través del tiempo y del espacio. No hay límites. Eres energía y lo puedes hacer es fácil. Ocho. Nueve. Diez. Profundo. Ve muy profundo y ubícate ahí en ese momento. A donde tu mente interna te llegue. Y dime Carlos, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? No, no. Bien. Bien. Y esa nada es color oscura o clara? Oscuro. Oscuro. Muy bien. ¿Y ese color oscuro tiene temperatura? No. Bien. ¿Observas desde lejos o desde dentro de la nada? Dentro de la nada. Dentro. Muy bien. Estás parado o flotas. Estoy recordando. No. ¿Y qué estás recordando? Mi familia Estoy recordando a mi familia ¿Y quién es de tu familia? A mi papá ¿Y qué hace ahí tu papá, Carlos? Se está vistiendo ¿Se está vistiendo? ¿Se está poniendo su uniforme? Sí ¿Y cómo lo ves? Como cuando tenía 30 años Se ve joven tu papá, ¿no? Sí ¿Y le dices algo? ¿Solamente lo ves? Sí ¿Te gusta ver a ese señor arreglándose? Sí ¿Qué te inspira a él? Orgullo Orgullo ¿Se ve guapo? Sí Si el universo lo permite, trata de contactar con papá Contáctale Contáctale Y pregúntale que si está bien ¿En dónde está? Lo primero que llegue a tu mente Eso es Pregúntale Pregúntale Él está bien Él está bien Él está bien Está con su familia ¿Y quién es su familia? Mi abuelita ¿Y quién es su familia? Y mis abuelitas Ok ¿Los ves ahí o eso te lo dijo ahí? Los estoy viendo Los estoy viendo Pregúntale a papá si está en la luz Sí Sí Muy bien Si el universo lo permite Yo quisiera hablar con Carlos Con tu padre Contaré del uno al tres Y cambias Permitirás que se exprese A través de tu mente Y de tu boca Eso se llama cambio de rol Y es fácil hacerlo Voy a contar Y cambias Uno Quiero hablar con Carlos Dos Tres Cambia Don Carlos ¿Está en la luz? Sí Sí Ahí está con su padre Sí Y con mis abuelitos Y también con los abuelos Sí Quisiera mandarle hoy un mensaje A la familia A Diana A Carlos A Estefano Que lamento haberlos abandonado Que lamento haberlos abandonado Y que a mi Lore Esté bien Que se cuide Me repite su último en voz alta porque no lo entendí bien Que le digan a Lore que se cuide A Lore A Lore A Lore A Diana A Diana Ok Que le digan a Lorena que se cuide Y que no confíe en nadie Y que no confíe en nadie Que no exponga tanto la vida Que no exponga tanto la vida Que no exponga tanto la vida Subiendo fotos Subiendo fotos ¿A Face te refieres? Sí Con fotos armadas Con fotos armadas Ajá Don Carlos, ¿le quieres dar un mensaje a Lucy? Sí Sí Tú no estás sola Yo siempre estoy contigo Yo te ayudo Nunca te voy a dejar sola Todo va a salir bien Don Carlos ¿Me puedes explicar cómo se siente estar en la luz? Me siento alegre Me siento en paz No siento ningún Beso Me siento libre Estoy alegre con mi familia Estoy pasando el tiempo que Que no pasé con mi padre Y con mis abuelitos Don Carlos Don Carlos, ¿tú qué te encuentras en esa dimensión de luz? Don Carlos, ¿tú qué te encuentras en esa dimensión de luz? ¿Quisieras ayudar a tu hijo, Junior? ¿A que perdone las personas que mataron tu cuerpo? Sí Pide autorización a la luz Para que te permitan hacerlo Y retira de él Ese rencor No puedo No puedo Para mi conocimiento ¿Podrías decirme por qué? Para mi aprendizaje Es tan grande el odio que tiene Que has pensado en vengar Es tan grande el odio que tiene Que ha pensado en vengar Dame un momento con él Carlos, Junior ¿Escuchaste lo que dijo papá? Quieres hoy Entregarle ese rencor Ya que él perdonó Por eso está en la luz Te puse un buen ejemplo De ese orgullo de padre que tenías hace un momento ¿Qué tienes ahora? Si no hubiera perdonado no estaría en la luz con sus padres Con su padre ni con sus abuelitos ¿Quieres que se lleve el rencor? Si Entonces Entrégalo desde el fondo de tu corazón Entrégale a tu padre ese rencor Ya le dio autorización la luz Ya puede hacerlo Don Carlos Ahora sí ya lo puede retirar Junior ya autorizó también Ya Bien Quisiera llevarse también La inseguridad que tiene su hijo Bien, entonces lleves esa inseguridad Vamos a estar con la mano Bíblica La inseguridad Tiene que ser opposite No termino Lo que tengo que hacer Bíblica Bíblica Bebería Bíblica 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 Hoy también se quiere llevar ese negativismo bien Carlitos, entregale a papá ese negativismo también ya no lo necesitas entregale esa falta de voluntad esa falta de responsabilidad para mi aprendizaje Carlitos, ¿pudieras decirme cómo lo hace papá? ¿cómo se lo lleva? se va como un tipo de energía como un tipo de energía bien le quieres entregar también a papá a sus nervios esa ansiedad entonces hazlo bien don Carlos me quieres decir si hoy pones en el corazón de tu hijo autoestima bien bueno autoestima entonces como estás poniendo autoestima eso significa que tendrá la seguridad para comunicarse también en inglés bien carlitos carlitos le estás entregando por pato de esa inseguridad si tú quieres él puede llevarse todo eso necesita autorización porque tú tienes el libre albedrío pregúntale a papá si esos granitos ese acné se debía a esa ansiedad a esos nervios que antes tenías es por el rencor es por el rencor como hoy te entrego ese rencor y te dieron autorización para que te lo llevaras don Carlos significa que también se va hoy sana de ese acné excelente carlos pidele a papá que revise todo tu cuerpo tu cuerpo energético tu cuerpo etéreo y pregúntale si hay alguna energía que no sea tuya bien excelente carlos quieres pedir autorización a la luz para que equilibre sus energías y balancee sus chakras eso que implicaría eso implicaría que él tuviera sus energías alineadas más paz con él así es más paz con él bien pide autorización a la luz la luz como la luz la luz las 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 la luz bien don Carlos me quisieras hablar un poco más de la luz yo quisiera conocer quisiera aprender más es un lugar muy tranquilo no hay fin todos color blanco todos aquí aquí no existe la vejea aquí todos se miran jóvenes todos están tranquilos aquí no existe el odio el rincón todos conviven como una familia todos se quieren como si fueran hermanos nadie llora todo ríe ahora dame un momento con Carlitos Carlitos contacta con tu ser de luz pídele por favor asistencia pídele que se haga presente que queremos preguntarle algo y dime cómo es él es un ángel es un ángel pregúntale si podemos saber su nombre sí cuál es Jofiel 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 tienes algún mensaje para Carlos el día de hoy tú más que nadie conoce sus dolencias sus resentimientos sus tristezas quieres darle un mensaje el día de hoy si no te dejes que algo al rango al rango al rango es la semilla de la discordia es lo que te hace a separarte de Dios y de tu familia nunca tenga rencor a las personas perdona como a ti Dios te perdona y ama como Dios te ama y tu familia también Jofiel Jofiel quisieras darle un mensaje a Lucy que está presente sí no no tengas miedo porque siempre estamos protegiendo a su familia no solamente soy yo son otros incluyendo a su familia siempre la estamos cuidando nunca está sola en todas las situaciones de dificultad su familia y yo oramos porque todo salga bien y todo sale bien nunca lloré nunca lloré Carlos Carlos dice de que eso es algo que lo pone muy mal y Pascual dice que la quiere mucho que quisiera estar con usted en este momento para apoyarla Esteban también quiere decir que quisiera estar aquí con usted para darle cariño y apoyo por esta situación pero pues desgraciadamente los planes no fueron así todos están bien aquí nadie llora todos ríen todos conviven no hay habitaciones uno duerme en un tipo de nube en un tipo de nube Carlos la está esperando más adelante y Anitta ella va a estar bien aunque parezca que está yéndose por caminos que parece que son malos solamente van a ser de experiencia no le va a pasar nada no le va a pasar nada yo me despido de ti y te doy las gracias por la asistencia del día de hoy está bien Carlos despídete de la fe y antes de que te despidas dejo fiel pídele por favor si nos quiere dar un último mensaje a Estefano Estefano necesita ayudar más en la familia necesita ser más cooperativo en todo lo que hagamos convivir más con la familia bien bien entonces ahora sí Jofiel me despido de ti que la paz del universo siempre esté contigo y la luz te acompañe igualmente ahora sí Carlitos despídete de él y déle las gracias gracias don Carlos ¿sigue ahí? sí bien ¿quiere decir algo para despedirnos? sí siempre estoy con ustedes no sólo yo también la familia de tu mamá todos estamos aquí cuidándote llorando por ustedes jamás piensas que estás sola y cuando piensas que más sola estás es cuando más presente estamos nunca estarás sola nunca estarás sola y te estoy esperando tal como te lo prometí en un árbol de manzanas ahí te esperaré pero a su tiempo todavía necesitan crecer los niños eso es todo eso es todo bueno don Carlos entonces me despido yo de usted Carlitos despídete de papá y tú sabes que despedirnos nada más es un decir porque ya te dijo que siempre está contigo daré las gracias por la asistencia de hoy por todo lo que hizo por ti que fue muy bonito y que permanezca en la luz donde le corresponde estar listo ya está bien ya estás listo para regresar si ahora contaré del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo sintiéndote un joven más responsable independiente seguro ocupándose de sus quehaceres de sus responsabilidades de la escuela de las matemáticas de su formación a futuro pero sobre todo de un hombre feliz de un joven de un joven feliz y ahora que llegues a tu lugar de descanso dormirás profunda profundamente y cada día que pase te sentirás cada vez mejor más seguro más confiado más dueño de ti más activo un joven proactivo uno estamos regresando dos con toda esa seguridad tres dueño de tu mente y de tu cuerpo un joven con autoestima cuatro seguimos regresando seguimos regresando cinco despierta y te acuerdas de algo hijo de nada que no te sientes relajado relajado y qué es lo que recuerdas nomás recuerdo que estaba recordando a mi padre nomás eso recuerdo cómo se vestía y recuerdo cómo se veía el cielo ¿cómo se veía qué? el cielo el cielo bueno te voy a preguntar si autorizas que esta sesión la puedan ver más personas que les pueda ayudar sí con cuadritos o sin cuadritos con cuadritos ok muy bien dime qué fecha es hoy 7 de agosto de 2014 eso muy bien y de dónde vienen de Ciudad Juárez pero fuerte de Ciudad Juárez eso muy bien quédate ahí no te muevas por favor no te muevas por tu no te muevas por no te muevas por tu Gracias.